En el mes de las madres nicaragüenses, el Ministerio de Educación en el municipio de Pueblo Nuevo rindió homenaje a aquellas mujeres que son doblemente madres, maestras madres que son guías para nuestros niños y niñas. Ser madre y ser maestra es buena pregunta, porque a veces nosotros descuidamos más a nuestros hijos y damos más tiempo a los estudiantes, pero bien yo creo que es una tarea muy bonita y sabiéndola conjugar creo que nos damos a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Me siento muy emocionada porque celebrar el Día de la Madre es la tradición más grande del mundo. Bueno, siendo madre uno atiende a sus propios hijos y siendo docente atiende a niños de diferentes clases sociales, pero les da el mismo amor que les da a sus hijos. Con derroche de poesía, canto, baile y el reconocimiento especial para las madres maestras abnegadas que lo dan todo día a día en las aulas de clase, así se les rindió homenaje en este mes tan especial. Como un homenaje a nuestras madres nicaragüenses, esas madres trabajadoras, esas madres responsables, esas madres que cada día a día están abonando un poco para nuestra patria, para el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo de la familia. Ah, eso es muy importante porque el ser mamá me ha llevado a tener mucha paciencia con mis niños, ¿verdad? Y a tener ese don, por decirlo así, de ser maestra y de poder compartir con los niños como que si fueran mis hijos. Madre y maestra es el nombre de Dios que vive en los labios y el corazón de los niños en Nicaragua. En el municipio de Pueblo Nuevo, Lenin Muñoz, lo que se vive.